Ya llegó su todo, ahora sí, esto va a ser un pinche desmadre, nos esperan el mero poder del diablito, pues como le habrá hecho el pinche escorpión si se la pasa cagándose de risa, ah pues claro, si uso máscara, una máscara es buena idea para avanzar pero, pero si no vuelvo a pelear contra él. O un equipo, puedo hacer equipo con mi viejo amigo Dildo, que bien que se metió en la mente de Slovotsky. Yo prefiero, yo prefiero sin pantalones. Dale. Pues nada, los huevos. Ah, él le ve. A ver, pásenlo por favor. Verga, literal. ¿Con qué va a dibujar señor? Diablo, te repito. ¡Es Slovotsky! Ah, Cocos, eh, señoras y señores. Ah, cabrón. ¿Es él? Sí, ¿no? O sea, le dieron foto y estatuado. Lo dejaron igualito. Una botarda no me va a servir. Ya lo hicieron antes. Y no sirvió. No dio gracia. Pero si les prendo fuego, no sé si es contra las reglas. O un poco de laxante, y él sí, fuego en la cola. ¡Fuego en la cola! ¡Fuego en la cola! ¡Fuego en la cola! ¡Paso! ¡Paso! ¡Fuego en la cola! ¡Fuego en la cola! ¡Fuego en la cola! ¡Paso! 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 Esta nueva temporada de LOL es mía. Sí o sí. El verdadero campeón de la gente. ¡Fuego en la cola! ¡Fuego en la cola! ¡Fuego en la cola!